HCH Financiera El Poder Ejecutivo trabaja en la elaboración del Presupuesto General de la República 2018. El objetivo es remitirlo al Congreso Nacional a más tardar el próximo 15 de septiembre, tal como lo contemplan las leyes competentes, según el Secretario de Finanzas, Wilfredo Serrato. Agrega que desde marzo pasado inició el proceso de formulación presupuestaria, en donde participa el gobierno central y las instituciones descentralizadas. Además, se cree que se puede presentar un proyecto de presupuesto de ingresos y ingresos del 2018 balanceado que atienda las necesidades del país, así lo sostuvo el ministro de Finanza, Wilfredo Serrato. También afirmó que se está trabajando a todo vapor para presentar mínimo el 10 de septiembre el proyecto del presupuesto al Consejo de Ministros y después remitirlo al Congreso Nacional. En la inversión pública, se está dando énfasis a la inversión pública, llámese infraestructura y social, por lo que vamos a expandirnos de acuerdo a los recursos que tengamos de la tesorería y del financiamiento, concesionales. Las cifras que se tendrán serán cerradas y validadas una vez que sean aprobadas por el presidente Juan Orlando Hernández en el Consejo de Ministros. Las prioridades serán educación y saludo. Por supuesto, con apoyo continuo a seguridad y defensa, el presupuesto será basado en la inversión social y pública. HCH Financiera